¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? ¿Cuándo llegue el día que me encuentre entre tus corazones? Acariciada su risa, confundo de campanarios, que al traer menos la brisa, me llaman a tu santuario. Acariciada su risa, confundo de campanarios, que al traer menos la brisa, me llaman a tu santuario. Desaparece si siento la demostración de su boca, acariciada su risa, confundo de campanarios, que al traer menos la brisa, me llaman a tu santuario. Como lástima, herida de mirar, por lo que bendiga, no te cierres en tu noche, no te cierres a mi vida. Aguana la noche abierta, refugio de mi ilusión, aquí se quedó prendida. La flor de mi corazón. 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 Pero cómo serán mis esperanzas Pero cómo serán mis esperanzas Cada vez que despieres te avergonzada 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 Gracias.